Hola que tal mis cracks sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal De amistoso tuvo poco del partido entre la selección de México vs la Argentina Sub-23 Debido a que este partido terminó en un conato de pelea que no pasó de empujones, insultos y jalones en la cancha del estadio Ambos equipos disputaron su segundo juego amistoso ¿Por qué se generó el pleito entre el Tri y la Sub-23 Argentina? Llega tiempo de compensación cuando llegó una dura entrada sobre el delantero Edson Ayon Quien quedó tendido en el campo de juego Ante esta situación varios elementos del Tri fueron a reclamar con todo y empujones a los argentinos Bueno amigos el día de hoy vamos a ver como narraron la prensa argentina sobre este partido Mencionando que es un papelón y una vergüenza que pierde ante el conjunto azteca Sin más preámoslos, escuchemos a estos argentinos que realmente están ardidos Con el futbolista Bautista, Bautista para Arciaga, a Calambrado, un futbolista mexicano Se viene la contra 1, 2, 3, 4 contra 3 Argentinos lo puede liquidar México La pelota la tiene Fierro, Fierro para Arciaga ¡Volta a la derecha Arciaga! La cruzó, México gana, gusta y golea Papelón de la selección argentina 48, México 3, Argentina 6 Hace minutos nada más anticipábamos que si México aceleraba podía encontrar el tercer tanto del partido Y eso es lo que hizo el seleccionado mexicano Acelerar con superioridad numérica para atacar otra vez por el sector derecho Quedó Arciaga, con un remate cruzado, fuerte, a media altura No pudo hacer nada Yacovic para tapar ese remate México encuentra el tercer tanto del partido Y le baja el martillo al encuentro Una vergüenza lo de Argentina El nivel de juego que ha presentado en el día de hoy Y para mí, insisto, el principal culpable es el técnico Machina 3 a 0 pierde Argentina, no lo puedo creer Realmente, 3 a 0, bien derrotado Argentina No ha llegado a largo No ha llegado a largo Sí, no funciona para esta derrota de Argentina Contundente, dolorosa Y que puede llegar a marcar un antes y después 48, 30, 10, 50 Va a terminar el partido Va a golear México Sí, está escuchando bien Golea México a Argentina Le pega el arco a Almada La pelota rebota en Solari Sale jugando por el sector central Se viene México Falta Denardoni Amonestado el hombre de Racing Sin tiro libre para México Sí, y después Pellegrino que patea la pelota Y le da al jugador al piso Y se arma El tole, tole En el área de Cerca del área de Argentina Se empiezan a agarrar Los jugadores argentinos Los de México Trata de separar el árbitro del encuentro Se acerca en línea también Se meten los ayudantes de campo Del conjunto argentino También los mexicanos Bueno, final con polémica En el estadio de los pueblos ¿Qué pasa? No se puede Dejalo ahí Dejalo ahí Final con polémica Creo que lo mejor que podría hacer Terminar el partido Porque se desmadró Entraron los suplentes de México Los suplentes de Argentina A buscarlo a Pellegrino Porque claro Le pegó a la pelota Y con intención De golpear al futbolista mexicano Que estaba atendido en el campo Bueno Si tiene sentido común el árbitro Debe terminar el encuentro Por el juego de Denardoni Ya está Una jugada De amonestación Y le... Ah, el pelotazo Lo que termina desatando la furia Y la bronca De los hombres mexicanos El pelotazo Al hombre de México Que estaba en el piso Si el árbitro es inteligente Y tiene todo 10 segundos faltan Claro Tiene que terminar el partido Va a empezar a sacar Tarjetas amarillas Por ejemplo Para López En el seleccionado mexicano En Argentina Creo que amonestó a Nardoni Revolvió tarjetas Para todos lados Pero bueno Tiempo cumplido Esperemos Veremos que determinación Toma el árbitro El límite El límite está acá El límite tendría que volver a su lugar A no ser que ya Deporten Vamos jueves Amonestado a Nardoni Amonestado a un hombre Con el tanque de reserva Con el tanque de reserva Final del partido Ha ganado México 3 a 0 Y ahora en serio Preocupante Lo del seleccionado Muy preocupante Lo del seleccionado Argentina A 120 días Que comiencen Los Juegos Olímpicos El gran torneo Que va a tener el Sub-23 En este año México lo ganó bien Con claridad Con contundencia Pero lo preocupante Es que Argentina No muestra carácter Ni tampoco rebeldía futbolística